El abogado está un novio, mando un hombre que es de Roma, que dice Cuba, dos cosas, y tal es el papá de Cuba, y él me los manda, y esto es como una vez que mandé, y cuatro paquetes con él, ya que pasaba, como una vez que llevó, como dos meses, como dos meses, como dos meses, y lo está mandando a mi dos cosas, que tengo que hacer, con una amiga, ya tengo ahí, con una amiga, ya tengo ahí, con una amiga. Y ahora, esta vez, yo lo tenía. Y ahora, yo lo tenía, una malta que tenía, y más una que yo leí. Y mi mandamos 24, pero, y. Y ya 10 horas, 40 horas. Y ya se lo hace, y nos ha hecho una mala, 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 entonces, vamos a hablar, y nos ha hecho una mala. El Ecclesiante no es, no daño, no daño. Me expliqué, porque yo lo compré que lo pensaba, gracias a Dios. Padre, sonido. Absolutamente, china mía de todo. ¿Hombre, piñé? 35 años. El tiempo y tenían la casa de ellos, la pesaba, la casa de... ... y tu sabes que estaba 100% señalando, le llamé a mi mamá, de que vayan sin cabeza a la gente, no porque tu tuya, tu tuya, tu tuya, tu tuya, tu tuya, y tu tuya, tu tuya, 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 tuya. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.